Maritrini, naturalmente, con esta... Bueno, hay que volver a hablar de la nueva imagen, ¿no? Una Maritrini diferente, diferente no solo en el aspecto físico, estético, sino también me da la impresión en el aspecto mental, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu vida? Bueno, que ahora ya soy mayor. Sí, ya soy mayor. ¿Y cómo te has dado cuenta? ¿Y cuándo te has dado cuenta? ¿Y quién ha hecho que te des cuenta? Bueno, eso lo explico un poco en el diario de una mujer, ¿no? Que no solamente es esta canción, sino es un disco. Ya sé que no se puede hablar de discos, pero yo hago como los novelistas, que no puedo traer el disco, pero sí es interesante porque pienso que la mujer decide ser mayor o ser adulta en un momento dado que no tiene nada que ver con la edad. Y yo, pues ahora, quiero ser mayor, te lo dije el otro día, quiero agradar y quiero gustar y quiero triunfar. ¿Y qué había pasado en ti antes que no se habían despertado estos sentimientos y estas ideas? Pues que era un poco más niña. Un poco más niña y también quizá por una serie de motivos que tú y yo conocemos y el público también, pues de problemas, de gustarnos, que nos gusta un poco nadar contracorriente. Es decir, cuando yo iba al traje negro como un cura y tal, yo lo expliqué la otra vez. Bueno, pues era una forma de protestar, porque entonces, y lo digo y lo repito, pues entonces se llevaba la señora muy pechugona, se coge mucho muslo y tal y cual. Y yo dije yo, nada, pues yo totalmente enfundada, porque decían que es que si no, no se tenía éxito. Después pasear el periodo de los pantalones, ¿verdad? Que nadie llevaba pantalones, y yo dije, no, pues yo mis pantalones. Y ahora que todo que está de moda, pues el ir como más enfundada, pues se lleva al revés. ¿Y enseñas el muslo? Enseño mi alma, desnudo mi cuerpo, y sin ningún tipo de pudor y con mucho cariño. Efectivamente, te has hecho mayor, Maritrini. Soy mayor, ¿verdad? ¿Me das un beso? Claro que sí, enhorabuena, muchas gracias. Adiós.